Y amigos de este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Guyana condenó a Venezuela por declarar la región del Esequibo como su estado. Esta medida, aprobada por la Asamblea Nacional Venezolana, contradice el compromiso previo entre los líderes de ambos países de evitar acciones que agudicen las tensiones sobre este conflicto límite. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Guyana condenó este viernes 22 de marzo la decisión de Venezuela de declarar a la región del Esequibo como su estado. Pese a que los líderes de ambos países habían acordado no tomar ninguna acción que elevara las tensiones por la disputa territorial de esa zona. La condena de Guyana llega después de que la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobara el pasado jueves por unanimidad una ley que crea al estado Guyana-Esequiba, una nueva región que se suma al mapa nacional delimitada sobre el territorio en disputa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. La doctora Corina Lloris es profesora de hace muchísimos años en la Universidad Católica, en la Universidad Metropolitana. Es doctora en Historia de la Universidad Católica. Tiene un máster en Filosofía y en Lógica de la Universidad de Salamanca. Tiene un máster de la Universidad Simón Bolívar en la Literatura Latinoamericana, pero es que yo te digo, decir todos tus estudios no se encadena. Y por supuesto licenciada en letras. Además, hace solo unos días ha sido electa como miembro, individuo de número de la Academia de la Lengua de Venezuela. Y además, todos recordamos su actitud impecable, transparente, cuánime, cuando fue miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias. Ahí fue cuando yo la conocí, no la conocía de antes. Nos conocimos en la primera reunión que tuvimos con la Comisión Nacional de Primarias y desde el primer día me impactó su inteligencia, su generosidad, su fortaleza, pero sobre todo su amor por Venezuela. Vamos a dar esta lucha juntos. Yo voy a seguir recorriendo toda Venezuela, llevando fuerza y esperanza a cada rincón del país. Aquí vamos juntas, somos un gran equipo. Un gran equipo. ¡Bravo! Y tengan la seguridad que el mandato que yo recibí el 22 de octubre lo vamos a cumplir. Conseguiremos siempre con creatividad, con inteligencia, con entrega, cómo sortear cada obstáculo. A cada trampa que nos pongan le vamos a conseguir el antídoto. No lo duden. Venezolanos, esto es una hora de confiar. De confiar en nosotros mismos. De confiar unos en otros. Yo confío en cada venezolano porque esta es una lucha de la Venezuela de bien. de la Venezuela decente, de la Venezuela que quiere vivir con dignidad y que está decidida el cambio porque el cambio y la transición ya comenzó. Así es. Oigan, lo sabemos. Esto es mucho más que una lucha electoral. Esto es una lucha ética por la verdad. Es una lucha existencial por la vida, pero sobre todo es una lucha espiritual entre el bien y el mal y el bien va a triunfar. Porque Dios está con nosotros. Dios bendiga a Venezuela. Dios te bendiga. Yo voy a decir algo, por favor. Teníamos una pantalla para notificar que en este momento la doctora Corina Lloris no está inhabilitada. Está inhabilitada. Es decir, está inhabilitada para poder inscribirse con las tarjetas de la mesa de la unidad y de un nuevo tiempo en una alianza total y perfecta entre todos los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias. Yo me siento en este momento no solamente orgullosa, sino tremendamente comprometida con el pueblo, con la ciudadanía, con María Corina, con este acto de confianza y de depositar en mí ese reto que ella tiene. Eso me ha parecido de una bondad y de un desprendimiento único. De tal manera que vamos hacia un camino de transición en el momento en Venezuela que tenemos que recorrerlos juntos, que todos somos necesarios en este momento. Nadie está sobrando aquí. Y hay algo que es muy importante, que nosotras las mujeres Dios nos puso a parir. Estamos pariendo el país, pero necesitamos el apoyo de la mano del hombre al lado de nosotros en el momento del paz. De manera que yo eso... Es mi compromiso, me siento tremendamente orgullosa, a la par que agradecida, pero con la firme convicción de que son todos ustedes, somos todos nosotros. Es Venezuela, es esa Venezuela que quiere recuperar su libertad y sobre todo su dignidad. Porque una persona humana sin dignidad no es persona. De ahí es donde se derivan todos los derechos humanos. De tal manera que muchísimas gracias, sobre todo por la confianza que yo veo que se ha depositado no solamente en mí, sino en la palabra y en los actos de María Corina que seguiremos luchando porque ella logre su habilitación. Muchísimas gracias. ¡Bravo! 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 ¿Alguna puntalita? Sí, 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 sí. ¿En este proceso electoral no se va a permitir una sustitución? Absolutamente sí, porque no hay trampa posible ni excusa posible para proceder a la inhabilitación de la doctora Lloris, que además nunca ha sido funcionario público y que ha tenido un comportamiento impecable en su vida. Pero vimos lo que ocurrió en Marina con la esposa de su familia, que tampoco había sido funcionaria pública y inhabilitada. Esto es otro momento. Y el mundo está muy, muy pendiente de lo que está pasando hoy en Venezuela. ¿Va a descubrir al CNE? Claro, pero eso no se sabe todavía, hasta tanto no se logre obtener el código para la postulación. ¿A esta hora no ha podido...? ¿Qué ejemplos están haciendo para que eso pueda ocurrir? Esta. Esta. Esta es la más importante. Que el mundo entero, pero sobre todo los venezolanos, sepa que aquí hay unidad perfecta. ¡Bien! Y ahora hay un apoyo total que tenemos esta decisión tomada con tiempo, que es inaudito, que no se permita postular el candidato de la unidad. ¿Qué más excusas van a inventar? El que es miembro de la comisión de primaria. Bueno, sí, también. Y también la pueden tratar de inhabilitar porque se llama Corina, ¿verdad? Entre Corinas te veas. ¿Perdón? No, es lo correcto. Demuestra fuerza y convicción. Y unidad. Y unidad. ¿Cómo calificaría usted a la señora Lloris con una sola palabra? Venezuela. ¡Ay! Una gran madre. Confianza. Es una gran madre, sí. Una gran madre y abuela para Venezuela. ¡Aplausos! Ese es el título más importante que tiene entre todos los... Sí, creo que es lo más bello de todos. Sí, van a recordar que hay gente en el país. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.